Saludos cordiales, estimado tutor, les saluda Diana Coloma, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja, vivo en la ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de Los Águilas. Para la actividad del día de hoy, habiendo ya revisado los textos pertinentes, puedo comenzar diciendo que el ser humano es una persona libre, espontánea, con sentimientos, no por tener libertad significa que tengamos libertaje, dentro de los sentimientos existen diferentes, como la alegría, el dolor, la tristeza, cuando hablamos del dolor y la tristeza pueden ser estos productos de diferentes situaciones, uno de ellos el pensamiento sobre la muerte, cosa que tenemos claro porque el ser humano nace, se reproduce y muere en este caso, pero al hablar de la muerte, pese a que tenemos conciencia, asimismo nos asusta y en esta gama se han venido haciendo diferentes estudios desde el área científica, asimismo como desde el área cristiana, especialmente en relación al tema del aborto. El aborto no es más que en el área científica la culminación del embarazo, quiere decir esto, quitarle la vida al feto que se está desarrollando dentro del vientre materno de una persona de sexo femenino como tal. Cuando hablamos desde el área científica del aborto, puede sucederse por malformaciones genéticas, entre otros. Muchos movimientos feministas en diferentes países han promovido el aborto como tal, pese a que desde la parte cristiana es algo que está penalizado, si se puede decir así, porque entendiendo desde el área cristiana somos producto y creación de Dios, por ende tenemos derecho a la vida desde el momento que fuimos concebidos como tal. Hablando desde el área científica, normalmente se valora que la madre es la única que tendría que tener el derecho si decide darle la vida o no al ser, y dejando al lado al hombre que también fue parte de. Por ende es algo que no comparto, ya que como mujer, como madre, como persona, ser humano y como esposa, entiendo que la pareja tiene que ser partícipe de estas decisiones. Y desde el ámbito cristiano entendamos que somos producto y creación de Dios, por lo cual tenemos el derecho a la vida como efecto que van a ser, tiene derecho a la vida así como lo tuvimos nosotros. Por ende es algo que no debe ser concebido por ningún legislador en ningún país en este caso, entendiendo que hoy en día está al alcance de las manos de las mujeres y de los hombres diferentes métodos anticonceptivos para prevenir en primer lugar el embarazo y posterior un aborto. Hablar del aborto en épocas anteriores pudo haber sido un poco más pensable, ya que el tema de los cuidados eran escasos, pero hoy en la actualidad si una persona queda embarazada puede ser por dos factores, por su propia voluntad o por su inconsciencia hacia los métodos de cuidado. Por ende el aborto bajo ningún concepto tiene que ser viable o tiene que estar puesto en algún ámbito legislativo en lo que respecta al Ecuador desde mi punto de vista como estudiante de la carrera de derecho y como practicante cristiano, es lo que puedo aportar mi estimado tutor.